Vamos a desarrollar el módulo 9 de gestión y organización de la atención primaria. Vamos a comenzar por el tema 1, organización de un equipo de atención primaria. Misión, visión y valores de un equipo. Un equipo es un conjunto de profesionales sanitarios y no sanitarios que agrupados trabajan conjuntamente con una clara misión, visión y valores que son ofrecer una atención sanitaria integral a una población asignada, ofrecerla de máxima calidad y a un coste razonable y con satisfacción plena para los pacientes y para los profesionales. ¿Quiénes forman un equipo de atención primaria? Habitualmente médicos y médicas de familia, pediatras, enfermeras y enfermeras de pediatría y enfermeras de adultos, matronas, trabajador, trabajadora social y luego hay un personal polivalente de apoyo que está en el área administrativa para todos los temas administrativos que son auxiliares de enfermería, celadores o celadoras y auxiliares administrativos. Un equipo de atención primaria trabaja en un centro de salud. El ámbito territorial es el centro, el CAP, y la zona básica de salud es el territorio. La atención habitualmente está centrada en el individuo, en el ciudadano, sano o enfermo y en su comunidad. Habitualmente se ofrece una oferta de servicios sanitarios, en este caso se llama cartera de servicios de atención primaria. ¿En qué consiste la cartera de servicios de atención primaria? Pues es aquella cartera de servicios que va dirigida a población sana y población enferma, en este caso dirigida a niños y niñas, a adultos, a ancianos, a la mujer, al área de la mujer, al área de la embarazada, al enfermo crónico con los múltiples patologías. La cartera de servicios es una cartera dinámica y flexible que se puede cambiar, modificar, mejorar con el tiempo y también en el ámbito geográfico. El equipo de atención primaria del centro de salud también tiene acceso a servicios complementarios, que suelen ser unidades de salud mental, radiología, espirometría, etc., y nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas que habitualmente están en unidades de apoyo a la atención primaria. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!